Bueno chicas y mientras se van cociendo las patatas para comer mañana voy a aprovechar y prepararé la cena de hoy. Y haremos una falsa ensalada caprese. Vamos a necesitar solamente va a ser para Miguel y para mí entonces dos tomates, dos quesitos pequeños tipo burgos y si fuese desnatado mejor unas hojitas de albahaca y una anchoita, dos, una por comensal, picadita picadita que la mezclaremos con el poquito de aceite que tiraremos encima el tomatito y que le dará ese poquito más rico. Entonces nada, el tomate, los tomates, unos de mi huerto otros del huerto de mi padre porque aquí van las cosas en cuantagotas, voy a por la bandeja y Dina sal de la cocina. Te lo tengo dicho, en la cocina no se entra. Dina es la rubia. No los escaldo porque estos tomates la verdad es que se pegan de maravilla. Están duros, están, están geniales. Enseguidita estará. Tengo que consultar si con Aida, que la voy a volver loca, la pobre, la tengo que volver loca. No me acuerdo ahora de memoria lo del pan. Si no consumimos el pan a mediodía se pudiese más para cenar porque he de confesar que yo ahora con este tomatito me comería, al final, una rebanadita de pan más a gusto de una reina. ¿Sabéis qué pasa? Ahora, en verano no es que tenga muchísimo, muchísima hambre porque tengo muchísimo calor y si hago comida que pueda aguantar separando ya para otro, es una ensalada de pasta, una ensalada de arroz, vamos, todo lo que necesita, así fuego a lo cruel, me aso, me aso, me aso, me aso, y voy a cortar. ¿Y estaré grabando? Ah, sí. Esto, y un danone, él, o un trozo de sandía, los dos, hasta allá. Mira, no he caído en la cuenta de triturar y meter en un, de esto y hacer como una ensalada un helado de sandía. Un, dos, tres y cuatro. Esto me lo quedas como las moneditas. Tres y cuatro. Dime, Laura. Esto me lo quedas para las moneditas, moneditas. Sí. Vale. Como veis, aquí es todo espontáneo, eh. O sea, y en nada entrará. 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 Y ahora voy a, ahora seguimos. Ahora seguimos. Perdona, es que he tenido que ir a pedirle que me abrisen el boque. Y hoy me abrisen porque no podía. No sé, me he quedado, tengo pocas pasan las manos. Ah, no sé si lo pide. Ya. Mirad, ¿veis lo que decía? Una y dos anchovitas. Nada más, nada más, nada más. Nada más, nada más. Dime, ¿qué, qué, qué ha? Dime, ¿qué, qué, qué, qué? Y me acabo de cortar, se me han mirado, tienen un poquito de sal a los tomates. Me voy a tener que planificar. Mejor esto. Pero ahora en verano esta zona es imposible. Y media he puesto. Yo he puesto una y media para las personas. Yo he puesto una y media para las personas. Yo he puesto una y media. Y las dos achandritas trituradas, trituradas, trituradas. Y no creo yo que tampoco, espero, espero, espero no haber sido muy mala. Y que nuestra endro nos perdone. Una hojita de albaca. Y listo, la cenita de hoy. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!